hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo continuamos la revisión del pase de batalla un pase de batalla que tiene nota positiva de mi parte me ha gustado la mayoría de las skins y llegamos a la parte ya media para arriba o nivel 60 70 para para hablar con propiedad en lo que era las referencias del pase anterior ahora se manejan por página ya estamos en la página 6 quiere decir que estamos por el nivel 60 más o menos y llegamos al skin de malik que tiene esta skin bueno un poco de lo de lo mismo con la skin de viajero de la tormenta que fue la skin que hicimos que hice gameplay anterior una skin que si bien está mejor que el viajero de la tormenta porque ésta si al menos tú es algo más te han metido un ala delta que que bueno pues vale la pena porque es una ala delta diferente no como el viajero de la tormenta que le metieron en la ala delta predeterminada tiene sus cositas que le dan un plus me parece que no no es un skin que tenga que tenga eso de más que hable en la review una o en la parte del gameplay de la del skin de viajero de la tormenta no tiene eso ese puntito más que te que a mi gusto le daría el complemento para poder llegar a hacer una skin de pase de batalla pero debo decir que está mucho mejor que la del viajero de la tormenta y es y creo que me gusta la skin si la compraría así si fuera de la tienda claro que sí pero creo que para pase de batalla me queda diviéndo un poco yo creo que forma ya tiene ya este bueno como siempre ha sido no pues tiene este esta forma de manejar el pase de que una skin buena y otra no tan buena una skin mejor y otras que no tan mejor eso era lo que se venía manejando siempre ahora lo han lo ha hecho un poco mejor veo que en algunas en estos últimos pases veo que hay más es que se gustan que es que normales y eso está bien mi único pero es ese para con esta skin de ahí la skin me parece que está perfecta está muy bien tiene sus detalles que que gustan y me gusta particular me gusta de esta skin me gusta mucho la mochila de escudo que es una una de las mochilas que a mí me llama mucho la atención las mochilas de escudo me gusta mucho y estas tiene un escudo que totalmente diferente que pues ya tendría otra nos daría otra tendencia en estas de de las mochilas escudo nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más chau que sí y y y y y y y y Es una misma partida, esta en medio. No llevo uno. El escudo este esta muy clean. Esta muy fresco, como dicen los españoles. Creo que la bombardera ahora es una king de... Ahí hay otro. Uff, con todas las ultimas balas. Del subfusil. Y ya. Agarro esto. Agarro. La gente está haciendo tal chico. Se ve bien gay esto. Se ve bien gay. Cuando lo bombardearon y ahí quedó, la han dejado ahí, o sea, buen detalle, o sea, Fortnite en esos detalles es muy, 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 muy bueno en esos detalles, o sea, no son cosas que se olvidan. Ay, la madre. ¿Dónde está el otro? Aquí. Ah, caramba, no se muere. ¿Qué tiene de oro ahí? Ah. Pensé que tenía algo bueno de oro. Ahí. Yo estoy solo por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok, ok Ya 2500 de oro, ya esto que es gastado He gastado oro Y ya tenemos 2500 de oro Más o menos Voy a marcar otro enemigo, ya que estamos marcando y estamos generando oro No estaría mal Marcar otro por acá, ya que estamos cerca Quedan, quedan 30 todavía Ya está verde la partida Ah, pensé que era un enemigo Sigo Santino, Marella Sancho Hay ! Uf O Una piscopeta de café, una grietilla, aquí, ahí está metido en ese hueco, ahí, ahí lo vi, ahí lo vi, aquí. ¿Dónde se escuchó eso? Ahí, ahí. Bien. ¿Dónde está el del Franco pesado? Aquí, 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 aquí. Ah, una skin de, de BG Fishy. Una skin de... Como jada, bondero de Ucrania, ¿no? Ah. ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Ah, yeah! ¡Ah, la madre! ¡Ay! Casi me caigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se cayó! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué pendejo! Hay que clipear eso ¿Qué hora fue eso? A las 4 y 20 4 horas 20 minutos Muerto ahí Muerto ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero si ni siquiera lo dejan subir al amigo ¡Qué mala gente que son! Son unos mala gente Mala junta ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí están los últimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí están los últimos! ¡Ay, ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Cero!